Bueno, tenemos aquí otro problema dificilillo de examen. Tenemos aquí un carro en reposo, encima de este carro tenemos una masa también en reposo, y aquí tenemos un muelle que se ha comprimido una cierta cantidad respecto a su longitud natural, que es conocida, que es 0,3, y tenemos aquí una especie de tope. Además nos dice que existe rozamiento entre el carro y la masa, y en un momento dado eliminamos este tope, y por lo tanto el muelle tendrá su tendencia natural a moverse. Entonces nos pide la velocidad del carrito cuando recupera su longitud natural, y luego la distancia recorrida, aquí voy a añadir yo de palabra, aquí mejor dicho, la distancia absoluta, es decir, respecto al suelo, que se mueve el carrito hasta ese instante, o sea, hasta que ha recuperado el muelle su longitud natural. Bien, como están viendo velocidades, pues voy a ver si me puedo librar de la cinemática, pero bueno, como digo, es un problema complejo, así que vamos a analizarlo con cuidado, y en cada paso vamos a intentar entender bien qué es lo que estamos haciendo. Vale, tenemos aquí nuestro pequeño esquema, como siempre, trabajo, energía, colisiones, cantidad, movimiento, ligaduras y cinemática. Bien, empezamos por el DCL, que es la clave de todo. Fijaos que cuando este se empieza a mover, pues va a tener una fuerza del muelle que lo está empujando hacia adelante, el rozamiento se opone a su movimiento, y luego vamos a tener el peso, como siempre, y una fuerza normal entre ellos, que vamos a llamar simplemente N. Cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre del carrito, pues tendremos una normal con el suelo, su propio peso, esta que hemos pintado antes hacia arriba, por acción y reacción, actuará hacia abajo, el rozamiento, que en este se oponía a su deslizamiento hacia allá, pues en este caso se opondrá hacia atrás, y el muelle, que estaba empujando la fuerza del muelle hacia este lado, pues este otro, en este punto, sentirá la fuerza del muelle hacia ese lado. Así que ya tenemos todas nuestras fuerzas. Las clasificamos rápidamente, internas, externas, conservativas, no conservativas. Bien, conservativas tenemos el peso y el muelle. Los pesos son externos, pero el muelle, fijaos, que aparecen los dos DCLs, así que la fuerza del muelle es interna. La normal entre ellos es no conservativa, pero es interna. Y la normal con el suelo es externa, y no conservativa. Bien, pues ya tenemos toda nuestra fuerza. Ah, perdón, el rozamiento, me lo he comido. El rozamiento es interna también, pero es no conservativa a diferencia del muelle. Bien, ya que estamos aquí, nos dibujamos qué sentido tienen las fuerzas externas. El peso va hacia abajo, la normal con el suelo va hacia arriba, y no hay más fuerzas externas, así que ya me adelanto, la suma de fuerzas externas en el eje X es cero, y esto va a hacer que se conserve la cantidad de movimiento en el eje X. Así que, bueno, un gran paso. Seguimos. Como el programa me pide la velocidad, de momento me voy a hablar de fuerzas y aceleraciones. Si me pidiesen una fuerza o un coeficiente estático o una aceleración, pues tendría que detenerme aquí, evidentemente. Hay rozamiento. En este caso me dicen cuando recupera, o sea que está dando por hecho que esto alcanza su longitud natural, así que el rozamiento es cinético, y del rozamiento cinético nosotros sabemos que hay movimiento relativo y que la fuerza de rozamiento es muy cinético por la normal entre ellos, en este caso esta que he llamado simplemente N. Bien, como no conozco N y es una fuerza, me vuelvo otra vez al diagrama del cuerpo libre. Entonces si analizo el diagrama del cuerpo libre en este eje, tengo N menos MG igual a masa por la aceleración vertical de esta masa. Como en este problema todo el movimiento va a ser horizontal, esto es cero, y por tanto, juntando esta información con esta, tenemos que el rozamiento es muy cinético por MG. Bien, seguimos. Trabajo y energía, tenemos una expresión general, que es que el trabajo de las fuerzas externas no conservativas más el trabajo de las fuerzas internas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Bien, fuerzas externas no conservativas, pues son las que están en este cuadrante. En este caso, esto sería el trabajo de la normal con el suelo por el desplazamiento absoluto que haga el carrito sobre el cual está aplicado. Como el carrito se mueve horizontal y la normal con el suelo, veis aquí que es vertical, pues cero. Bien, trabajo de las fuerzas internas no conservativas. Pues aquí tenemos dos. El trabajo de la normal que existe entre ellos, y como es interna, voy a calcular solo sobre uno de los objetos, por ejemplo, sobre M. Así que será el desplazamiento relativo del pequeño respecto al grande. Igual que antes. La normal va hacia arriba, este desplazamiento relativo va hacia la izquierda, así que el producto escalar este es cero. ¿Vale? Y además tenemos... Bueno, voy a quitar el igual. Así que este no está. Pero también tenemos el trabajo de rozamiento. ¿Vale? Entonces esto será igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento relativo de la pequeña con respecto a la grande. Si me monto una cámara encima del carrito para ver el relativo, veo que este se mueve hacia acá, es decir, hacia la izquierda. Y el rozamiento en el DCL de la masa pequeña va hacia la derecha. ¿Vale? Así que van a ser antiparalelos. Como además el rozamiento es constante, lo puedo sacar de la integral y tendré módulo del rozamiento por módulo del desplazamiento relativo por coseno del ángulo que forman, que como son antiparalelos, pues es 180. Bien. ¿Cuánto se desplaza en relativo la masa sobre el objeto? Fijaos que el problema nos dice cuando el muelle recupera su longitud natural. El muelle también se está moviendo relativo al carro. Así que esta distancia relativa es justo lo que habíamos comprimido el muelle. Bien. Eso por el lado de los trabajos. Vamos con la energía mecánica. Inicialmente, fijaos que la única conservativa externa es el peso, pero como el movimiento es horizontal no cambia, así que no voy a incluir la energía potencial del peso, pero tenemos energía elástica del muelle que está cumplida una cierta cantidad. Y los dos están en reposo, así que no hay energía cinética. Y en el estado final, pues los dos se estarán moviendo, cada uno con su velocidad. La gravedad sigue sin afectar, porque es perpendicular al movimiento, o si queréis, porque no hay cambios de altura. Y ahora el muelle estará en su longitud natural, por tanto no está estirado. Igualando, tenemos que un medio de K por delta L cuadrado es un medio de M Vm cuadrado más un medio de M grande Vm cuadrado. Bien, esto es bueno, porque aquí está lo que me están pidiendo, me están pidiendo la velocidad del carrito. Por tanto, esta es una de mis incógnitas. Tengo otra, que es esta, y ya está. Porque fijaos, tengo dos ecuaciones. Una ecuación para la energía. Ah, no, perdón, me faltan ecuaciones. Así que seguimos. Esto es lo bueno de pensar en voz alta. Seguimos. Como me he adelantado, se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. Así que llegamos al piso 5 y decimos, vale, pues, masa por la velocidad de la masa M inicialmente, más la grande por la horizontal de la grande inicialmente, que va a ser cero. ¿Vale? Esto va a ser lo mismo todo el tiempo. Así que tenemos que, en cualquier instante, M por Vm más M grande por Vm grande es igual a cero. Aquí despejamos y nos sale algo que es bastante intuitivo. Vamos a poner la pequeña, va a ser menos M entre M pequeñita, partido por, o multiplicado por la grande. Digo que es intuitivo por dos cosas. Primero, por el signo menos. ¿Vale? Como esto está en reposo y el muelle está empujando al carrito hacia la derecha, cuando el carrito se ha desplazado hasta aquí, pues la masa va en el sentido contrario. Eso es lo que implica este signo menos. Pero luego, además, la proporcionalidad es inversamente proporcional con las masas. Es decir, si esta masa es muy grande, la del carrito, pues la velocidad de la bola o de la masa es también muy grande. ¿Vale? Porque estamos amplificando el efecto. Dicho de otra manera, si el carro pesase 100 kilos y la masa pesase 1 kilo, pues la velocidad de la masa sería 100 veces más grande que la del carro. ¿Vale? Así que también tiene sentido. Bueno, como veis, dos ecuaciones con dos incógnitas, se resuelve y fin del problema. ¿Vale? Así que hasta aquí era un problema, bueno, complejo en cuanto a análisis, pero veis que no es tan complicado. Bien, vamos con la segunda parte. Vamos a borrar un poco. La segunda parte me dice, ¿cuál es la distancia recorrida hasta ese instante? Bien. Pues yo aquí pienso que me están pidiendo desplazamiento. Eso me suena a cinemática. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Pero por otra no nos olvidemos. ¿Vale? La cantidad de movimiento se conserva en todo el problema. Pero no solo eso. Es que, en este caso, como partida del reposo, el centro de masas, que recordemos que el centro de masas es la masa total por la velocidad del centro de masas, o sea, la cantidad de movimiento del centro de masas, mejor dicho, que es esto, esto es cero. Dicho de otra manera, el centro de masas no se mueve. Si inicialmente estaba aquí, pues el centro de masas va a seguir aquí todo el problema. ¿Vale? Pues la masa se ha tenido que desplazar hacia acá un poquito más. Porque como pesa menos, pues tiene que compensar ese desplazamiento, ¿vale? Moviéndose más hacia la derecha. Bien. Dicho eso, ¿vale? Si recordáis la expresión del centro de masa, tenemos que la posición del centro de masa será m por la posición de m, más m grande por la posición de m grande, partido por la masa total. Si esto no se mueve, si esto está siempre en el cero, porque puedo poner el origen de coordenadas justo aquí, ¿vale? Pues entonces lo que me queda es la misma relación que tenía para las velocidades me va a quedar para los desplazamientos. Esto será menos m grande entre m pequeña, por lo que se desplaza el carrito. Bien. Pero estos son dos incógnitas. ¿Vale? No pasa nada. No nos olvidemos que antes hemos dicho que la elongación, lo que estaba estirado el muelle, era la distancia relativa que viajaba el bloque sobre el carro. Dicho de otra manera, si recurrimos de nuevo a lo que nosotros sabemos de movimiento relativo, pues podemos decir que la posición de la masa pequeña será la posición de la grande más la posición de la pequeña vista desde la grande. Esto es, perdón, esto es delta de L, así que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya resolvemos. Podemos coger esta ecuación, la metemos ahí, y tendremos xm, que de esta segunda ecuación es xm grande más delta de L igual a menos m partido por m xm grande. Sacamos factor común pasando esto allí. A ver, perdón. No. A ver, cuidado. Esto es negativo. ¿Vale? Siempre lo digo y me he olvidado. Estos son vectores. ¿De acuerdo? Así que el desplazamiento relativo es hacia la izquierda. ¿Vale? Que no se nos olvide eso. Aquí le hemos llamado a la x sin signo, ¿vale? Porque luego le damos el signo con este cambio. Pero el movimiento relativo, fijaos que es a la izquierda, por tanto va en sentido contrario al eje x, que es este. ¿Vale? Así que borramos aquí un momento. Vale. Y seguimos. Entonces tenemos xm menos el movimiento relativo igual a esta cantidad. Pasamos esto aquí y esto al otro lado. Y tenemos uno más factor común m partido por m igual a delta L y por tanto xm igual a delta L partido por uno más m partido por m. Bien. Dimensionalmente está bien porque esto es una longitud y esto también. En el límite en el que esto es a dimensional, en el límite en el que m va a infinito esto no se mueve. Local tiene sentido. ¿Vale? Porque no habría quien mueves este carro. Y otro límite muy bonito, otro caso límite, es cuando estas dos masas son iguales tendría delta L partido por dos. Y también tiene sentido. Si las masas son iguales, pues lo que uno se mueve para ella es lo que el otro se mueve en sentido contrario. Bueno, si metéis números, como esta masa es el triple que esta otra, esto me quedaría uno más nueve tercios. ¿Vale? Así que me queda cero coma tres entre uno más tres, es decir, cero coma tres entre cuatro, que son siete coma cinco centímetros si lo pasáis a centímetros. Bueno, si queréis cero coma cero siete cinco metros. ¿Vale? También podríamos calcular lo que se mueve la pequeñita. ¿Vale? A partir de esta cantidad será menos tres veces esto. Siete coma cinco. ¿Vale? Así que esto será dos veces sería quince más siete pues menos veintidós coma cinco centímetros y este signo menos, como decía, ya lleva la parte vectorial. Aquí era una incógnita, ¿Vale? Por eso no sé el signo. ¿Vale? Y el signo me lo ha dado bien el sistema de ecuaciones. Así que, bueno, problema resuelto. Esta parte parece que estarán siete puntos y estarán tres puntos. O sea que fijaos que me importa mucho más, tiene más peso este primer apartado que este segundo. ¿Vale?